¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña. Bueno, nuestras campañas, a Hairs of Iron 4, y voy a decir a Age of Empires 4. Vamos a empezar una nueva campaña, en el día de hoy. De los mongoles. No espera a que se lanzase automáticamente la campaña, ¿vale? ¿Me espere esto un poco? Estepa mongola. Ubicación, sabe Dios. En las amplias planicies de la estepa mongola, un ejército con más de 100.000 hombres acabó con la resistencia, reclamando territorios que abarcaban continentes. Tío, mi botella de agua, fajo. Su líder, Genghis Khan, proclamó que la ambición de su vida era unir al mundo bajo un solo imperio. Después de conquistar el este, los mongoles dirigieron su atención al oeste, donde se enfrentarían cara a cara con algunos de los mejores ejércitos de la Europa medieval. ¿Se toparían los legendarios guerreros de Genghis Khan con la horma de su zapato? Impacto y asombro. Creo que nos pegamos con chinos en la primera misión. No juego nunca a los mongoles. Vale, me perdí la beta de los mongoles. A esos son, están cerca de, bueno, Manchuria, Corea. Los mongoles habían tomado ciudades por toda Asia, generando grandes cantidades de tributo de los conquistados. El oeste, sin embargo, aún era un recurso sin explotar. Genghis Khan envió a sus generales de confianza, Jebe y Subotai, a atacar Europa. Jebe y Subotai, con un ejército de 20.000, tomaron la zona occidental por sorpresa, asaltando ciudades y destruyendo ejércitos. Antes de dos años, tenían los prósperos territorios russos a la vista. Pero en su camino había un ejército de la russos de más de 40.000 hombres. Ok. Segurados en número, Jebe y Subotai emprendieron el viaje de vuelta al este. Uh. Los russos presentían una victoria fácil y persiguieron a sus enemigos en retirada. Durante ocho días, los rápidos mongoles se mantuvieron fuera del alcance. Después, Jebe y Subotai tendieron su trampa. Atrajeron a los russos a través del río Calca. Y se volvieron para luchar. Los russos habían caído en una de las tácticas más efectivas de los mongoles. La retirada fingida. El escenario estaba listo para que el ejército mongol se midiera contra lo mejor de Europa. Se dicen los russos en español. En serio, chicos. Puede ser, ¿eh? El río Calca. Calcabrina. Ahí está. 1213. No sé, tío. Hay cosas que no me terminan de convencer de la campaña. A ver que está guapo cómo lo presentan y todo, tío. Pero es como más que te presentan como bateas históricas puntuales que no que haya como un eje argumental. ¿Cómo decirlo? En plan, imaginaros, yo qué sé. Que pillas a Gengis Khan de chiquito y vas viendo con él sus movidas, ¿sabes? Los mongoles cargaron a través de las planicies europeas con el fatigado ejército russ persiguiéndolos de cerca. Los russ cayeron en la táctica mongola de la retirada fingida y sin saberlo los siguieron hacia el peligro. Mizarra de jugar mongoles, por cierto, ¿eh? Aviso. No les tocó nunca. Madre, qué paliza le han dado, ¿no? Son caballería, anticaballería. Me flipan esas unidades, ¿eh? Vale. Mola la música, ¿eh? Mola mucho la música, tío. Subotay ordenó a sus guerreros que se separaran y aguardaran al enemigo. Y eso es donde los meto. Y eso es donde los meto. La que les va a caer a los russkies. Esto no se puede meter más, tío. Como el sonido de los caballos, ¿eh? Uff. La que les va a caer. Tío, no puedo meter estos en ningún sitio, ¿no? Al lado del oeste. Para que la estrategia de Subotay fuera efectiva, necesitaba activar su trampa antes de que los russkies se recuperaran de su larga persecución. Envió a sus jinetes arqueros Mangudai más temidos para atraer a los russkies rápidamente hacia el lugar de la emboscada. ¿Cómo? Estos habilidosos guerreros podían disparar sus arcos a la vez que cabalgaban a gran velocidad. Ya. Ya, claramente mandado a esos. Venganse. Pero ya han mandado a esos. Tío, quiero usar esas unidades. Y los russkies los persiguieron rápidamente. Al punto de emboscada que es aquí. Buah. Sería petardo aquí, ¿eh? El ejército russkies cayó en la retirada fingida y cabalgó directamente a la emboscada mongola. Con el enemigo rodeado, los guerreros Subotay listos para la batalla. Descendieron desde todos lados. Ya. A ver, lo importante en general es reventar siempre a la arquera. Uy, guay, aquí la se está cayendo a estos. Es una de... Ase, claro. Aquí voy con... Van Koenig con... ¿Qué hacen estos? Tío, qué liada, ¿no? Vale, importante petar los arqueros y luego vamos bien. Con estos voy a intentar torear un poco, pero vamos, que hay infantería aquí y me ha metido una follada. Y una tremenda fornicada. Ok. Acá decían tomar por Kulen. Molan estos, ¿eh? Que van así corriendo y tal. Va, que igual me parten, tío. Pero bueno. Voy a ir toreando con estos un poco. Una clásica. Y mientras nos vamos petando un poco a los escritos que queden. Viene por ahí un refuerzo. Creo que no es muy grande. Con estos vamos a ir haciendo un poco la torea. Ojo aquí, cuidado, ¿eh? Que los lanceros son muy puñeteros. Ahí va, ahí va, ahí va. Buah, me he empanado. Es que a tal líder, no sé ya. No sé ya. Vale, ahora iré con estos en cuando terminen. Tío, me flipan estas unidades. Estos son los Mangudai. Me flipan, ¿eh? Me flipan. Vamos a saber más de ellos, ¿eh? Porque os digo que me molan un montón. ¿Se ir corriendo con caballos mientras los petan? Fue reducido a unos cuantos rezagados desesperados. Esto es épico, ¿eh? Al ver el final de sus camaradas, los últimos rus se atrincheraron en un fuerte improvisado de carretas de equipaje. No creéis que he jugado muy limpio esto, ¿eh? No creéis que he jugado esto muy limpio, no creas. A ver, tendría que haber jugado con los Mangudai, tío. Lo de ir a atacarles y tal. Vamos a acercar estos. A ver qué pasa. Tío, están muy guapas estas unidades, ¿eh? Me flipan mucho. Además es que atacan solos. No tienes ni que ir haciendo micro en plan así, ¿sabes? Venirlo. Vamos a ir toreando un poco con esta gente. Ahí está. La trincherada. Tendrán arqueros. ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, no meten mucho, ¿eh? Pero bueno. Oja, es que van con todo lanceros, loco. Ah, me petan alguno, ¿eh? Es que van con todo lanceros, tío. Me van a follar. Eliminar a los rus en su recinto. A los rus. A los rus, ¿eh? Un poco de micro, supongo. Le decía ataque de flecha. Se junta a los Mangudai con el héroe. Estos que se aparten aquí un poco. Os voy a poner en el 4. Y es de la W. Intentar petarle lanceros, por lo menos, ¿sabéis? Lo malo son sus arqueros. Pero bueno, a ver si los puedo petar. Voy a ir bajando así. Y estos que se petan en los arqueros. Vale, lo tenemos, yo creo, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos, joder. Ahora, se podría haber jugado esto mucho más limpio, 100%. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Las yurdas aquí, ¿no? ¿Qué son estas? Ni tan mal, chavales. La empalizada rus cayó. A pesar de una última resistencia valiente, el resto del ejército rus fue abatido. Así sucedió. Alentados por la victoria aplastante en el río Calca, los mongoles avanzaron todavía más adentro del corazón de la rus. Tío, pero es que se tomaba tan en serio este juego, tío, que me moraría como ver como incluso historias alternativas, ¿sabes? En plan, tío, pues los rus, o sea, perdón, los mongoles, yo qué sé, tío. Conquistan Roma o algo así. Obviamente no va a pasar saliendo el contenido que hay en el juego, pero, coño, asombrado me hallo. Estoy asombrado me hallo. Voy a buscarlo un segundo. Porque no sé si es una frase de Gengis o algo. O sea, me suena que es una frase que debíos soltar en algún momento o alguna historia así, ¿sabéis? En fin, continuamos. Imperio Chin. Declaración de intenciones. Tienes un ejército enorme y vastas fortificaciones protegían su territorio, conocidas hoy en día como la Gran Muralla. Tío, los chinos no tienen campaña, ¿no? Joder, es que, a ver, esto es un poco tal, ¿no? Pero, a los cuento. ¿Cómo atacas eso, tío? Gengis Khan sabía que la única manera de derrotar a los chin sería tomando su protegida capital, Yondu. Al otro lado de la Gran Muralla. Se pronuncia Yondu, tío, qué guapo. Gengis Khan estaría empujando a sus guerreros en una larga y difícil guerra. ¿Valdrían el precio, las recompensas? Acudió a los dioses en busca de respuestas. Tras subir a una montaña sagrada, rezó al cielo eterno. Después de cuatro días, recibió respuesta. Los mongoles saldrían victoriosos. Con los dioses de su lado, el ejército mongol inició su marcha por la estepa. Debían atravesar la Gran Muralla para destruir la dinastía Qin y seguir expandiendo el imperio mongol. The Quake Wall. Una maravilla que da 25% de defensividad. ¿Qué coño? Pensé que me había metido en la campaña de los chinos de repente. ¿Qué os iba a decir, tío? Hablando de campaña de los chinos, que me hubiera molado, tío. Que la campaña de los normandos, si la guerra de los 100 años, lo hubieran fusionado en una sola. Porque yo creo que se podría haber hecho. En plan, desde la conquista de Guillermo hasta... Lo he dicho 80 veces. A Zincourt, pero bueno, un poco más allá. Yo que sé, hasta que Francia acaba recuperando los territorios y tal. Con la cesión del Maine y todo eso. No sé, tío. Pero bueno, tenemos estas cuatro campañas, ¿no? No pinta mal. Zan Yakou. La fortaleza chin de Yan Yaku. Yan Yaku. No el paso de Gengis Khan a la gran muralla. Ok. Las técnicas de guerra mongolas dependían en gran medida de la movilidad de sus exploradores a caballo. Podían viajar a gran velocidad, explorar el terreno y obtener información sobre las debilidades del enemigo. ¿Tiene algún poder en especial, tío? ¿Tiene algún poder en especial, tío? Vamos a sortear la fortaleza. Eso sería muy épico, ¿eh? Sortear la fortaleza y pillarles súper desprevenidos. Los chin desplegaron patrullas en la montaña por encima de sus fortalezas. Pero los exploradores mongoles, aunque estaban aislados de su ejército, tenían la ventaja de la velocidad. Hombre. Pues sí, literal, ¿no? Un camino para sortear la fortaleza, tiene pinta. Lo único que nos pueden cazar, pero no sé si movirían todo el ejército. Los jinetes mongoles descubrieron un terraplén que conducía a la parte posterior de la fortaleza. Aquí encontraron muchas menos defensas chin. Ya llega el ejército mongol. Tras enterarse de que la parte posterior de la fortaleza estaba poco defendida, Gengis Khan vio la oportunidad de atacar. Ahora, lo único que hay arriba hay tropas, ¿no? Este es Gengis. Thank you. Yang... Yang Yakou. Mola. Esto aumenta la velocidad, ¿no? Aquí hay oro, por cierto. Igual debería ir a pillarlo. Voy a ir a pillarlo. Creo que hay algunas tropas y tal, pero bueno. Flecha de asalto. Pero ese es Gengis, ¿no? Sí, es Gengis Khan. Sorprende cómo está correctamente escrito en español y me extraña, ¿sabes? Qué guapo lo de los caballos que peguen, tío. Está guapísimo, tío, eso. ¿Qué será esto comido? Oro. Bueno. Ahí va, me han pillado. Oro no me han pillado. Están pegándose con unos señores. Vale, pues ya, vamos. Voy a coger a los exploradores también, ¿no? Por eso. Voy a poner formación de cumbia. Que en verdad, igual. Vale, les pillamos los prevenidos. Mucho lancero, tío. Eso es un problema, eh, de verdad. Los mongoles ganan comida, materia y oro cuando los edificios enemigos se queman. Vale, sí que traen infantería, ¿no? O sea, arqueros. ¿Cuál no debería estar quemando yo edificios con esta gente? O me quede sin tropas, gale. No, hombre, no, no quemes edificios ahora. Pero es que van bastante lentos. ¿Y cuánto da? No dice cuánto da, ¿no? 50 de cada uno ha dado. No lo de instantáneo. Igual son algunos edificios en concreto. Estoy pendiente, a ver. Sí, sí, queman consiguiendo. Ah, es según los queman yo, creo. No es como los queman en sí. Según los van quemando, creo. Sí, porque me van dando recursos guapo eso, ¿no? Supongo. Mecánica curiosa. Esta fortaleza lo único que creo que me está disparando y tal, pero bueno. Sí, de hecho, me está reventando. De hecho, me está reventando. Y aunque hay más o menos rápido. Fija un poco el sonido, tío. Es que me da la sensación de que lo pongo muy fuerte, pero luego en las grabaciones creo que está bien. Dinastía Jin. Estamos en la era 1, ¿eh? Me hackeo un señor, por cierto. Vale, y me he hecho con el control de la muralla. Claro, somos nómadas. Los mongoles necesitaban una base cerca de la gran muralla. Escogieron la aldea Chin de Yanchan. Estoy de Yanqing. O Yanjin. Estos son arqueros. Vale, a ver el campamento móvil este cómo va, porque creo que es mecánica esencial de los mongoles. Pastura, edificio económico. Desplegar. A ver cómo funciona esto. Esto es un cuartel. Ok, hago lanceros aquí. Y si está bajo la influencia de un obo, puedo hacer dos. Eso es un centro urbano en el que saco... La puedo recoger. Puedo sacar un explorador y puedo sacar aldeanos. Ok. Otra pastura. Ger. Edificio económico. Típico edificio de mejoras. Y esto entiendo que cría vacas. Obó. Una despegada de las yurtas permiten que los aldeanos entreguen recursos de todo tipo. Vale, ¿qué hace el obo este? Pero no puedo hacerlo en ningún sitio. Debe hacerse bajo un afloramiento de piedra. Ok. Vale, y me rentaba que los edificios estuvieran aquí, ¿no? Vale, no sé muy bien por qué es esto. Pero creo que nos viene bien. A ver, el centro urbano yo creo que nos da un poco igual, ¿no? Y el ger. Bajo la influencia del obo, tío. Y esto recolecta piedra automáticamente. Fíjate tú. Vale. Vale, ¿y qué edificios puedo hacer? Pastura. Que produce ovejas recolectables cada pocos segundos. Cambia algo si está bajo la influencia del obo. Los edificios bajo su influencia pueden duplicar su producción y tienen mejores tecnologías. Vale. A ver, puedo intentar subir de era. Piedras de ciervos. Una vez colocadas las piedras de ciervos proporcionan a los llama aura de velocidad. Y actúa con un mercado. Voy a probar esto. Hacerlo bajo la influencia del obo por si acaso. Y voy a ir sacando aldeanos. Vale, no sé. Voy a ir avanzando con el ejército. Supongo que no necesitamos tampoco edificarnos ni mucho menos, en principio, creo. Y aunque sea mínimo por explorar. Tío, mola que nos zuremos con los chinos, tío. Al enterarse del avance bongol, pueblos chin de los alrededores empezaron a enviar ataques, con la esperanza de poder debilitar al ejército de Hemkishkan. Destruyó aldeas periféricas. Esta será una, imagino, ¿no? Hay no una ni dos, sino tres. O sea, destruyó la aldea Jin. Y esta la vamos a mandar a explorar por aquí. Vale. A ver, ¿pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo recolectar con estos? Que es que realmente... A ver, voy a hacer una herrería. Puedo hacer un centro urbano y una galería de tiro con arco. A ver, yo creo que lo suyo es sacar caballería, ¿no? Vamos y hacemos caballería. Y esta recoger comida. O sea, en principio solo puedo recolectar que yo vea de momento comida y madera. Piedras de ciervos. La caballería de los comerciantes cercanos obtiene más velocidad. Vale, eso mola mucho. Aquí no están zurrando bien, ¿eh? Aquí hay un mercado, ¿eh? Vale, eso es que puedo conseguir oro. Vale, voy a hacer un mercado. El mercado... Renta va a hacerlo cerca de esto, porque iban más rápido las unidades. Vale, ¿qué hago con este? Le digo que... A ver, ahora que recuerdo, los herr recogían comida, madera y oro. Vale, entonces puedo poner un herr aquí y mandar gente a recoger madera. ¿No? Vale, vale, vale. Hemos destruido la aldea del oeste. Que esos son recursos también, ahora que lo pienso. Al destruir la aldea, Jin, los mongoles detuvieron los ataques desde su fortín. Vale. Son todas las aldeas, Jin. Vale, ¿qué nos cuesta? Primer jinete. Lancero temprano. Mangudai. Yo quiero Mangudais, ¿eh? ¿Qué nos cuestan los Mangudai? Comida y oro. Vale, ahora que yo sepa... Salvo novedad, solo lo vamos a poder conseguir en la... Vaya, aquí están todos los servicios económicos, claro. Espérate. O sea, aquí están todas las tecnologías económicas. Claro, y aquí la podría hacer el doble de rápido, entiendo. No, espérate. A ver. Hazme un jeraki. Bajo la influencia de este edificio. Fundición mejorada. O sea, son más tochas las tecnologías mongolas. ¿Pero qué sentido tiene eso, tío? Claro, el tema se cuesta en piedra. Qué rayada, tío. Y aquí, ¿cómo eliges qué mejorar, tío? Porque no vamos a poder tener toda la piedra que queramos. A lo que sí que voy a hacer, sí o sí, va a ser empezar a mandar mercados para... O sea, caravanas para allí. Claro, y si se agota esto, ¿qué, tío? Bueno, voy a hacer... Claro, es que recoger alimentos. Si estamos tirando de caza. Vale, este nos renta. Esto nos renta, esto nos renta y esto nos renta también. Y la minería probablemente también, pero bueno, eso ya el tiempo. Lo bueno es que la fuente de comida parece que es infinita de esto. Y ahí quiero empezar a sacar mangudais. Ante la duda, iza a pillar comida, bro. Que nos vendrá bien. Vale, y eso, voy a necesitar muchas carretas que cuestan oro. Creo que hay demasiadas cosas que cuestan oro en este juego que no deberían. A ver, el problema es que como me hagan un ataque, la aldea Jhin esa del sur nos va a valiar, pero bueno. Destruye edificios. Me gusta el plan. Vale, ahí va la primera carreta. Espero que de buenos dineros... Tío, en todos los mapas tendría que haber un puesto comercial, de verdad lo digo, ¿eh? Parece que hay pocos. Bueno, a ver qué tal, ¿eh? Porque bastante resistencia hemos ido encontrando. Vale, parece que esto está en una montaña. Tampoco tengo mucha más opción de hacer edificios, ¿no? O sea... Galería de tiro con arco y poco más. Y esto lo vamos a necesitar, o sea que... A ver cuánto nos da. No lo especifica. Preguntos si habrá alguna mejora. Nada, es que los lanceros nos focan, tío. Igual debería hacer infantería, en verdad. Se han puesto a melee. ¿Qué coño? Bueno, ¿cuánta peña hay aquí? Lo bueno es que sacaremos recursos y podré sacar más tropas, ¿no? Si conseguimos hacerles un poco de pupa. Te he dejado mucho en tecnologías, pero bueno. Espero un buen fin. ¿Qué? Aquí voy a petar esto. Es que tiene mucha peña, ¿eh? Tiene mucha peña, tío. Si petamos a estos que se han calentado aquí. Pues mira, ni tan mal. Bueno, voy a dejarlo ahí un poco. Voy a darle a esto ahora. Vale, y eso. Si vamos asegurando una ruta comercial. Quiero que llegue una caravana a ver cuánto oro nos da. Tío, esto está muy guapo, ¿eh? Lo de la fuente de comida aquí infinita. Y es como distinto, tío. Lancero. Claro, que igual podría entrenar varios mangudais de golpe. Vale, a ver cuánto da. ¿Qué aparece aquí? ¿What? No lo ha reflejado. A ver cuánto tengo. 79, ¿no? Que me ha pillado 29 o algo así, tío. Bueno, hemos perdido bastante aquí, ¿eh? Pero bueno. Si reventamos esta aldea deberíamos sacar bastante recursos. Sí, creo que me ha dado 50 o una cosa así, ¿eh? No da mucho más. Vale. Quiero mirar qué más unidades tenemos. Voy a sacar unos barracones por aquí. Es que no tengo forma de obtener dinero. O sea, no he encontrado ninguna mina. Vamos a hacer aquí unos barracones, como he dicho. Y luego voy a hacer unas galerías de tiro con arco. Ni que sea un poco por ver las unidades, en primer lugar. Y en segundo lugar, por... Bueno, sobre todo eso, por ver las unidades, ¿no? Y luego, pues, si vemos algo así útil, pues lo usamos también. 50, 50, 50. No está. Son caros. Igual no son tan buenos, ¿no? Pero sobre todo que hace un poco de ilusión usarlos. Tío, a ver si empieza a haber algo naval, tío. Me apetece bastante. Aquí hay que ir toreando, ¿eh? Es que los lanceros me hacen mucho polvo. Tío, por eso que igual estaría bien sacar hombres de armas o algo de esto. Si existen como tal, que no lo sé. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Es que tenemos lanceros. Ah, igual está bien sacar unos lanceros. ¿Qué nos cuestan? Mira, nos cuestan comida y madera. Pues mira, es bastante free sacar lanceros, tío. Y nos vendría bastante bien las cosas como son. Vale, con esto ya debería estar, ¿no? 8. ¿No? ¿Qué nos falta? Claramente falta algo aquí, ¿no? Hay que pasar por encima de los edificios para saquearlos. No, los pillan como automáticamente. Me pregunto si pasa esto siempre, ¿sabéis? Tío, me falta un edificio. Fuck, ¿dónde está? Sí que ven poco, tío. Mira que estoy acostumbrado a que la caballería de Age of Empires esté en muchísima visión, tío. Y aquí es como lo contrario. Vale, a ver, lo he dicho. Initamos bastantes lanceros. Voy a sacar unos cuantos. Y aquí manguedáis por los que podamos, la verdad. Ya haremos algunos arqueillos o algo. Vale, estos... A ver, torear, torear, torear. Bueno, estos mejorados pueden ser muy clave, ¿eh? Igual me he centrado a hacer manguedáis. No es como lo más óptimo que podemos hacer, pero... No sé, los veo muy chulos, tío. Dado que es algo así un poco especial y tal. Proyecto, llegué a hacer herrería. Mira, estas cosas las podríamos ir haciendo, ¿no? Claro, el oro. El fukinoro. Tenía que contar las carretas como que están generando oro. Que no lo hacen. ¿Y esto se podría mejorar el ovo? No. Pero mira, aquí hemos encontrado otra mina de estas. ¿Puedo mandar a un señor a construir un... Un ovo por aquí? Que haga sus movidas. Me pregunto si cuando se acabe lo de la piedra... Se iría como a la caga. Vale, me está dando 40 de cada uno. Ah, un poco así más, la verdad. Vale, y por cierto. Arqueros. ¿Qué me cuestan? Vale, comida y madera también. Vale, me gusta que los mongoles no requieran mucho oro en general, ¿eh? Me gusta bastante eso. Vale, pues vamos a mandar este ejército para la otra aldea. Vamos a ir mandándolo por aquí. Y a ver que nos encontramos... Yo creo que son tropas suficientes como para reventarla. Si son más o menos como las otras. Lo que espero que no esté viendo ningún otro ejército y nos pille ahora así... Nos pille en gallumbos, ¿no? Por así decirlo. No tengamos ninguna tropa para defenderlo. Y obviamente que solo podemos ver hasta el edad 2 de momento, ¿no? O sea, que la estacionización solamente tenga mucho más margen. Pero bueno, ya no podemos abusar de los arqueros largos. F supongo. Pero bueno, vamos a... Eso es. Concentrar aquí todas las tropas que podamos. Vaya deforestación hemos hecho aquí. Vamos a meter... Un campamento... Perdón, no son campamentos, madre. Vamos a hacer mujer por aquí. Vale, ojo aquí. Vayan unos campos. Además, los campos... Cada campo me da también recursos. O sea, esto está brutal. Mola un montón en el terreno, ¿eh? Como lo han hecho. Ojo, ese es muy fritio. Si puedo pillar todos estos campos. Vale, sigamos avanzando. No, no, no. ¿Qué he hecho? ¿A quién he movido? Creo que he movido tropas que tenía por ahí. Bueno. No pasa nada. Algo tendríamos que hacer con ellas igualmente. Igual hago edificios más adelante. O una mina de oro por aquí, ¿eh? Ahí está. Voy a mandarle a ese atacar para aquí. Y lo que voy a hacer... A ver... Si yo mando aquí cinco aldeanos... A ver qué pasa. Ahí está. ¿Tienen cuántos edificios? Ocho edificios. Bueno. A ver este que se ve en la par aquí. A ver qué encuentra. Igual está dentro de la ciudad, ¿eh? Ah, tiene pinta. Nada, nada, nada. Esto es una suicidada. No puedo mandar ya aldeanos, supongo. Lo que sí que voy a ir haciendo va a ser mover este ejército. Rollo aquí. Incluso que vayan petando esto. Mientras reventamos esta aldea. Ah, lo bueno que sacan recursos así, tío. Eso está muy guapo. Nada, y no voy a mandar los aldeanos, ¿no? Es una tontería. Voy a ponerte... Un puesto de avanzada. Un puesto de avanzada ahí. Eso sí que debe dar visión. Igual que esto aquí. Esto se ha cuidado aquí, muerto el asco. Vale, pues todo destruido. Vamos a juntar nuestras tropas. Eso es por aquí. ¿Eso es un explorador? Es un mangu de ahí. Hostia. Mira que son abusadores de lanceros, ¿eh, tío? Y nosotros aquí de chill... Con nuestra caballería. Y ellos vienen a sacar lanceros. Los aldeanos van a sacar lanceros, tío. Con esos aldeanos no sé muy bien qué haremos, la verdad. ¿Qué es esto? Los puestos de avanzada mongoles albergan tecnologías. Ojo. La recompensa de incursión aumenta. Y ya está por la cara esto, tío. La duración de la flecha de señal de Kana aumenta a 15 segundos. El explorador puede enviar un halcón para tener visión sobre un área durante 30 segundos. ¿What? Y encima pueden salir mejorados. Tío, pero le cuesta tanta piedra... No sé yo, ¿eh? Tío, ya había sacado... Exploradores, ¿verdad? ¿O no? ¿No tenía yo un explorador? Quiero probar a hacer un explorador, tío. No cuatro. Pero uno por lo menos sí. Tío, los pongo a tal armadera porque hagan algo, ¿sabes? A ver, con este ejército probablemente podamos ir haciendo algo. Uy, va. Este se ha calentado y se ha venido hasta la mina de oro. A ver, oye, ni tan mal, ¿eh? En verdad. Si conseguimos aquí la mina de oro... Esto que hay que poner mujer aquí, ¿no? Destruir edificios, nos dicen. Bueno, pues destruimos edificios. Aquí compartiendo minas muy típicas de los sages. Vale, a ver, yo entiendo que van a tener aquí un ejército del demoni. A las recursos. Qué bien. Vale, aquí tengo el explorador. Entonces ahora debería poder sacar un halcón o algo así. No, la está desarrollando ahora. Vale, quiero verlo. Ah, no, esto es lo de las flechas. Bueno. Voy a esperar un poco de todos modos. Ay. Claro, y aquí sacar mejoras. A ver, por piedra podemos hacer mejoras. Ah, aquí se me ha ido el lobo ahora y ya no puedo hacer las mejoras. Amigo. Amigo. Bueno, vamos a atacar por aquí, ¿no? Eh... Tengo ya lo del halcón. Creo que no. Se está haciendo ahora. Vale. Eh... Claro, tengo lo de las flechas mejoradas. Vamos a hacerlo. A ver, ellos no tienen infantil. O sea, ellos no tienen caballería apenas, pero... Pero igualmente, ¿no? ¿Darán algo extra de estudio del centro urbano? Imagino que sí, ¿no? Eso puede estar muy OP. Tío, claro, este estilo de juego... Claro, es que esto te habilita un estilo de juego muy, muy agresivo, ¿eh? Cómo está... Cómo funciona y tal. Mola porque me da la sensación de que no van a tener muchos edificios los mongoles. Aunque igual sí que los tiene, ¿no? O sea, que de momento no nos fiemos mucho, pero... Pero llegado un poco a lo que tiene pinta. Mira la cantidad de ovejas que hay aquí. Creo que si vas mejorando esto... Está guapo. Vale, eh... Quiero hacerlo del halcón... ¿No lo tenemos? Ahí está. Es que tarda un poco en hacerse, ¿eh? Vale, entonces... Libera un halcón que te proporciona visión en el área durante unos segundos. ¡Ah! Ya entiendo. O sea, tú te lo llevas a un sitio... Le das a lo W y te revela un montón en el área. Eso está guapo, ¿eh? Claro, y es donde lo tiras. Vale. Vale, vale. Eh, nos falta un edificio. Ok. ¿Dónde estará? ¿Por aquí? ¿Al sur, quizá? Tiene pinta de que va a continuar un poco la misión. Tío, me falta un edificio. ¿Y dónde coño está? ¿Aquí? Tío. Ah, míralo. Un campo adentro madrero ahí arriba. Con esto es que hago. Voy avanzando por aquí. A ver si hago. Ahí está. ¿Yanchón? ¡Yanchón! ¡Wow! Tengo ni idea de cómo decirlo. Ok. Irrumpe. Irrumpe. En la gran muralla. ¡Oh, aquí hay recompensas! La herrería. Claro, hacer arietes y tal nos vendría de locos. ¿Cierto? Claro, tendría que haber hecho edificios un poco más cerca. Ahora, ¿puedo sacar caballería? Fui hasta el culo de trocas. Voy sacando un poco de todo. Tenía que haber traído... O sea, he hecho edificios más cerca. Esa no es mala idea. Por fortuna, los mongoles eran especialistas en construir campamentos móviles que podían recoger y cambiar de sitio con facilidad. Vale, pues... ¿Qué la he de traer por aquí? Bueno, puede estar bien. Hay un pedazo de cantera aquí, ¿no? Vale, ahora haremos arietes y tal. Vale, parecen más... Profundas las misiones. Ahora, tío. Bueno, vamos a cruzar aquí y vamos a empezar a hacer eso. Artillería y tal. Yo tengo... ¿Esos son arqueros? Igual llegábamos al otro lado. Vale. Digo, yo tengo... Explorador por algún sitio, ¿verdad? ¿Dónde lo he dejado? Vale, ya puedo hacer arietes y tal, ¿ok? Vale, menos mal que empecé a poner los normandos, tío. ¿Es un manguda ahí? Sí, sí, ahora haremos arietes. Mirad cómo llegan las tropas. Vamos cagando. Me va a quedar sin espacio de población, pero bueno, eso está. Vale, a ver. Es con tres arietes. Los tiramos para allí. De hecho, podríamos ir avanzando hasta que encontremos la muralla, en verdad, ¿no? Obvio que vengan a destruir esto. Voy a hacer aquí una torre de vigilancia. Y este que entrena aquí un explorador. ¿Se puede tirar un halcón milenario? Ah, tengo aquí un explorador. Vale, voy a tirar aquí un halcón. Joder, pues mira que ha revelado, pero aún así como que no ha sido suficiente. Vale. Vale, la muralla está aquí. A ver, todo esto lo puedo ir petando, ¿no? Todo está junto. Vale, aquí traemos más esfuerzos. Yo puedo ir moviendo todo esto hasta aquí. Y los arietes que se vengan hasta la torre. O sea, hasta la puerta. Y estas tropas, pues igual que se vengan aquí. Quiero decir, puedo ir petando todos. Y los que estarán sobre la murallita. Ya así que pasen más tranquilos los arietes. Tío, tiene un rango de ladernos de pavo, ¿eh? Voy a traer por aquí el explorador. Bueno, igual me lo funden, ¿no? Pero por intentar lanzar un halcón. Que vemos bastante, ¿no? Voy a intentar colocarlo aquí. Juegos de salen, hostia. Ahora tenemos gente, ¿no? Tío, tampoco me da la sensación de que revele mucho el pavo, ¿eh? Ahí llegan los arietes. Con la calma, la verdad. A ver, normal, ¿no? Son fukinarietes. Podríamos meter gente dentro y tal. Pero no sé, no suelo hacerlo. Puedes tirar algún poder. Cerca. Pronto. Shunish. Ah, todo el mundo chetaba yo. Venga, aquí llegan los arietes. ¿Cuánta vida tiene? Ah, 3.000. Pensaba que tendría 30.000 o algo así. Hemos visto tantas aberraciones en el online. Aquí es como, bueno. Vamos a mandar estos. Llegan más o menos rápido. Tienes que no nos quedará mucha gente dentro. Tengo que las a ver. A lo bueno que puedo meter los arietes luego para asediar todo esto. Los guerreros de los pastizales. Ah, no creéis que nos quedan muchas tromas, ¿eh? Hemos palmado bastante. Destruí la torre de vigilancia. ¿Y dónde está eso? Hola, tropas. Señor. Vamos a ir a por esta fortaleza. Tiene pinta de que es lo que nos puede putear un poco. Igual debería sacar más tropas, tío. O sea, es lo que tardan en llegar. A ver, aquí lo suyo hubiera sido hacer fuertes más adelante. La verdad. O sea, fuertes en plan... Edificios. Lo que me ha quedado tonto es que sacan recursos. Está guapo, tío. Este estilo de juego, la verdad. Vamos a petar el fuerte, ¿no? Que creo que es como lo más prioritario. ¿Qué? ¿Qué? Épico esto, ¿eh? Que hagan esto los mongoles, tío. Qué barbaridad. ¿Cómo se extendía por el paso de montaña? Gengis Khan se adentró en tierras nuevas con un solo objetivo. La próspera capital de China. Yondu. Vale. Pues... Here we go. Not bad. A ver, larguilla esta misión, supongo. Pero ha estado guapa, tío. Kurultai. Ahí está, ¿eh? El joven caudillo mongol. Mola, tío. No sé qué vendrá ahora, tío. Supongo que alguna invasión ya más dentro de China. Pero ha sido muy épico, ¿no? En plan, reventar la gran muralla. Qué pasado. En fin, chicos, lo dejamos por aquí. Gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.